Las intentan controlar y para eso hay que infiltrarse en ellas. Las hay de todo tipo y de color, de extrema izquierda y de derecha, antiglobalización o a políticas. Se visten, viven y luchan por una filosofía de vida. Son las tribus urbanas. Las fuerzas de seguridad han calculado que en nuestro país conviven más de una quincena. Los cabezas rapadas son considerados los más violentos. Para ellos, ir de cacería es atacar a prostitutas, toxicómonos, homosexuales o gente de color. Un policía estuvo infiltrado con ellos y los conoce muy bien. Piensan que deben de utilizar la violencia. Creen que es la única manera de conseguir sus objetivos. Unidos a ellos están los grupos ultras. Los ataques a la policía o a los aficionados rivales son continuos. Escéntricos como los llamados góticos hay pocos. En Estados Unidos son temidos y perseguidos por los suicidios colectivos que han protagonizado. Aquí no han llegado tan lejos. Adoran la muerte, el satanismo y las drogas. Cada vez más numerosos, organizados y conflictivos son los llamados grupos antiglobalización, ocupas, panquis o antifascistas. Los expertos los consideran auténticos guerrilleros urbanos. Controlan la calle. Saben dónde están los contenedores, saben dónde están, por dónde pueden marchar. Saben que está el contenedor lleno de vidrio para volcarlo y lanzar toda clase de objetos contra la policía. Y es más, tienen latas de gasolina, bidones, en los cuales prenden cubos de basura, incluso vehículos. Iban creando trampas para que la policía caiga. Los últimos en llegar han sido producto de la inmigración. Aquí, con virulencia, se han asentado las bandas latinas. Dominique Dompley, Nietas o Latin King luchan cada día por dominar un parque, una cancha de fútbol o una plaza de un barrio. Los colores de sus gorras o pañuelos son sus banderas, tienen sus leyes y su propia jerarquía. Hay una estructura piramidal muy bien definida. Uno se encarga del dinero, otro de formar, otro de dirigir, otro de aceptar. Aumentando están los llamados grafiteros. De 14 a 26 años, se consideran artistas al margen de la ley. La ciudad es un lienzo. Muchas de sus obras, como esta realizada en un tren, son denominadas misiones y son grabadas como muestra de su pericia y arrojo.